Queríamos empezar hace dos semanas, pero sabemos que estas fechas están muy importantes para su economía y para el sustento familiar. Pues el 2 de enero se inicia lo que es esta obra de 60 metros geniales con tuberías de 10 pulgadas, ya para poder darle causa a las aguas residuales.